Todos los días del regreso a clases, algunas farmacias han comenzado a ofrecer la vacuna contra la gripe. Y es que la temporada contra la influenza comienza oficialmente en 15 días, hay que estar alerta. Como nos cuenta Jorge de Santiago, hay vacunas disponibles, pero ciertos mitos podrían ser el verdadero problema. En la casa de la familia Torres, dicen que desde hace años se tomó una decisión. Bueno, la verdad, yo ya tiene, yo creo, más de cinco años que no les pongo la vacuna contra la gripe a mis hijos. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que infecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. Pero ya ves Jorge que con estas infecciones, la tripletemia por ejemplo, la influenza, el virus respiratorio sin sitiar y ahora le añadimos el COVID, se ven a veces presentaciones más tempranas. Por tal motivo, las farmacias Walgreens están ofreciendo la vacuna contra la influenza para las personas de tres años en adelante con solo hacer una cita. El Departamento de Salud Pública de Chicago tendrá más de 80 clínicas ofreciendo la vacuna sin costo alguno a partir de finales de septiembre. Sin embargo, el llevar las vacunas a los brazos de las personas será un reto, pues existen algunas dudas entre padres de familia sobre las vacunas de la influenza. Y eso fue que yo me quedé como, entonces están inyectando un virus para que más bien le dé la gripe y en caso que le dé por sí sola no le dé más fuerte o cómo está ahí, ahí ya no entiendo. Porque el virus de la influenza no se le inyecta a nadie, virus vivos no se le inyectan a nadie. Entonces son diferentes tipos de tecnologías de vacunas y las nuevas de la gripa, por ejemplo, Jorge, se tolera muy bien. Hay gente, ¿verdad? Es un poquito impredecible que le puede dar un poquito de febrícula. Además, la directora médico de la ciudad de Chicago aclara cada cuándo se debería aplicar la vacuna. Mucha gente, Jorge, piensa que la vacuna se pone una vez al año, que es una vacuna anual. Pero no es una vacuna anual, es una vacuna de temporada. Autoridades de la salud dicen que aunque la vacuna contra la influenza no es requerida para este nuevo ciclo escolar, sí es recomendada, pues brinda otra capa de protección tanto para los menores como para los adultos. En Pilsen, Jorge de Santiago, Noticiero Telemundo, Chicago. ¡Gracias!